Cuando tratas de hacer un omelette con una sartén que se pega todo. Este omelette se lo hago a mi esposo para su desayuno en su trabajo y esta vez lo hice sin queso porque ambos estamos haciendo el protocolo 5x5 del jugo de zanahorias del Dr. Ludwig Johnson y allí no se puede comer lácteos. Te va a encantar, es muy simple y muy rico. Espero lo pruebes y me comentes cómo te ha salido. Ponemos el chorizo, en mi caso a mi esposo le encanta el chorizo picante. Lo dejamos cocinar muy bien. Agregamos morrones o también se llaman pimientos, de todos los colores que podamos conseguir con cebolla todo picado. Sazonamos con sal y pimienta, si ya pusiste chorizo picante no le pongas mucha pimienta. Rompemos 3 huevos y lo batimos muy bien. Lavamos un puño de espinacas y agregamos a la mezcla. Después ponemos el batido de huevo. Con la espátula vamos empujando los bordes de la sartén para que todo el líquido del huevo se vaya cocinando. Damos vuelta como podamos. Yo me ayudo de una hipergigante espátula. A mi se me pega un poco, pero simplemente limpiamos la sartén y ponemos un poco de aceite para que no se vuelva a pegar el otro lado. Si optamos por poner queso, puede ser mozzarella o pepper jack o cualquiera que se derrita. Este es el momento. Ahora sí, dejamos en el plato enfriar. No olvidemos agregar alguna buena grasa, como el aguacate. Y listo para solo recalentar en el trabajo. Aquí un ejemplo de un omelette con queso que se lo hice para mi hijo. Pruébenlo, no se van a arrepentir. Por favor comenten, den like y compartan este video. Así me ayudan a crear más contenido. Si te gustó alguno de los utensilios que uso, te dejo en mi perfil o descripción los links para que los puedas conseguir. ¡Gracias!